¡Suscríbete! Recuperar la isla, al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los Tatao les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Huiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Amigo mío. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia. O volar por el sur. Lisa, voy a por ti. Joder, con el calor. Alguien me hace de un tiro. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Lisa, estoy aquí! ¡Me quiero hacer la mierda! ¡No! 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 ¡Lisa, ¿dónde estás? ¡Todo va a salir bien, Lisa! ¡Ya se han ido! ¡Ahora estás a salvo! No está aquí. ¿Están atacando el puesto cercano a Manaki? ¿Dónde está la prisionera americana? ¡La hemos perdido! ¿Qué? ¡Se escapó en el lado oeste de la puta isla! ¡Ya te contaré más cuando lleguemos aquí! ¿Se escapó? Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. ¡Gracias!